Hola de vuelta mis amigos de Gol México. El 2023 entra en la recta final y los futboleros ya empiezan a mirar de reojo el 2024, un año que será especial por la presencia de la Copa América. Recientemente en Miami se sortearon los cuatro grupos y todas las selecciones conocen fechas o rivales, exceptuando únicamente los dos ganadores de los repechajes con Kaka que aún restan oficialización. La selección mexicana enfrentará a Ecuador, Venezuela y Jamaica en la fase de grupos de la Copa América, que se celebrará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio próximo. Porque habría contra Jamaica una selección a la que ya goleó. Ya tendrías tres punticos de arranque, o sea, es totalmente desigual. Está acostumbrada a ganarle a Jamaica, entonces en teoría se estrenaría en un partido más o menos accesible. Luego se las verá con Venezuela, que es cierto, tal vez hoy por ahí las cargas están más equilibradas, pero México, la historia de la Copa América, pues ha demostrado, ¿no? Que ante, pues, las que en teoría en el papel son las más débiles de Comebol, suele sumar, vamos a ver qué se hace acá, porque esa es otra Venezuela, una Venezuela, pues, más crecida en cuanto a lo único y en cuanto a lo mental, entonces va a ser interesante. Y luego ya cierra contra, pues, la que diría que en el papel es la rival más dura, ¿no? Ecuador con su plantera ahí bien prometedor. Y donde México dentro de todo, hasta si le va mejor, pues ya puede tener buena parte de la tarea adelantada y ahí, digamos, hasta administrar cargas ante Ecuador. Claro, ya te iba a decir, México puede llegar tranquilamente al último partido contra Ecuador clasificada. México suele tener equipos fuertes y podría ser un desafío para cualquier oponente, pero su éxito en la Copa América ha sido limitado. Basado en la historia y el estado actual de los equipos, parece probable que Argentina y Brasil sean los principales contendientes, con Uruguay y México como posibles sorpresas. Sin embargo, la Copa América a menudo trae sorpresas y el estado de forma de los equipos en 2024 será crucial. Tranquilamente, o sea, o cuasi clasificada. Mientras que en calendario, el partido difícil, a ver, yo diría que el de Ecuador, ¿por qué? Tiene que arrancar en un mano a mano contra Venezuela, que es complejo. Luego en la medianía, pues uno diría a Jamaica le va a ganar y el último partido contra México, difícil. Es que México es la local, esa es la local original. La local no es Estados Unidos, la local original a la que de verdad se le exigen Estados Unidos es México. No tengo ninguna duda de eso. A Jamaica no lo contamos porque Jamaica creo que va a ser el comodín del grupo, ¿no? O sea, va a ser más o menos así el asunto. Y echemos un loquito. A ver, Venezuela va a arrancar lo mismo contra Ecuador. Ahí un partido equilibrado. Luego es difícil contra México. Y el último, que va a ser medio sencillo, contra Jamaica. Queda loco porque también lo de Venezuela, o sea, se puede complicar muchísimo en las dos primeras fechas y en la última puede que llegue con el agua al cuello. Sí, sí, no tiene que relajarse porque empieza pues ante ese rival directo ya que vemos, se conoce mucho, es un rival de condebol, pero en un partido reciente muy parejo y cerrado. Y luego se mide ante la local, ante México, porque si esperamos que porque sea en Estados Unidos, las selecciones americanas van a ser locales. No. Ni de chiste. México va a ser la local, va a ser lleno siempre de afición azteca en donde jueguen. Entonces, más complicada en ese sentido. Y ya recién por si acaso relajarse en la última fecha, tal vez tiene ese comodín de poder sumar ahí, más seguro encontrar el papel, pero siempre complicado el camino de Venezuela. A ver, miremos el grupo C, que nos dice lo siguiente.